Con el compromiso, trabajo coordinado y decidido de las autoridades, pero sobre todo de la ciudadanía, la comunidad de Zenobio Moreno, tenencia de Apatzingán, es hoy un ejemplo de transformación. Así lo expresó el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, al celebrar el aniversario de la instalación del primer Comité Ciudadano en Michoacán, donde además de entregar apoyos de beca futuro, informó que el gobierno del estado ha destinado 117 millones de pesos para la realización de obras públicas y la implementación de acciones sociales en esta localidad. Pero yo quiero ponerle el centro de mi reflexión que sin el trabajo de ustedes, sin la entrega, sin el compromiso, esto no sería posible, porque haber recuperado en estos meses ya, un año, haber recuperado parte de la confianza con ustedes, pues no ha sido una tarea sencilla. Gracias. Gracias.